bueno hola de nuevo haciendo aseo con el viejo loopy x-men y hombre araña toco el aseo de la semana pasada fue este pero pues realmente el vídeo lo lo tengo pero pues no lo quiero publicar porque ese día no estaba como de ánimo para hacer la cosa mis comentaron fueron muy tóxicos y ustedes ya saben qué pienso de las cosas tóxicas personas y comentarios tóxicos este hombre araña estaba pegado acá vamos a volver a pegar miren cómo es el tema acá el polvo eso es lo que no perdonan una colección la verdad que jato esto pero pues hay que dedicarle tiempo a las cosas que uno quiere y es su pasión listo ya bajé estos acanto este proceso momento me limpio el dedito estas va a tocar hacerles base ahorita desde un juego igual de este para la piscina esta figura es así entonces pues vamos a ver qué tanto la podemos tener de pie se creo que es de un paracaídas en este mal esto no sé si me es que a mí tener tres en una base no sé bueno les cuento ahí les cuento que voy a ir haciendo chavos pero acá ya pueden ver la parte de ese de ese vidrio todo esto se va para base citas esta es lo mejor es tenerlas una individual ya queda a tareas largas todas estas se debe quitarle la silicona porque se despegó en fin ahí les comparto un poco el hombre araña que tengo y les quiero volver a mostrar cómo es el tema del polvo cuando preguntan pongan atención esto es así tal cual y eso que este cuarto permanece cerrado el otro no tiene puerta entonces es más complicado entonces listo vamos a continuar ahorita bajando es me pero vamos por partes para ir arreglando las otras les voy contando vean es tenaz no ahora ese es el polvo del vidrio que me dicen del polvo que tienen las figuras porque veo que algunas colecciones las repisas maderas vidrio láminas como quieran llamarlo están súper bien pero las figuras están con su capa de polvo hay que hacer toda la tarea completa señores bueno continuando con esta pueden ver las marcas del polvo que maravilla el polvo es el peor enemigo de los coleccionistas igual que el espacio y el dinero de nada no bueno ahorita después de esto se limpio en seco limpio muy bien en seco no soplo ni hago nada si no se llena tomas de polvo ese es como y hecho líquido para limpiar vidrios que son líquido cualquiera y ya cuando mientras que se va secando acá tenemos a los X-Men ponemos lucecita reguero X-Men que tengo no volví a comprar pues porque no hay espacio se vuelven infinitos este es el único custom que tengo este no trae a las garras y me las hicieron en metal creo que quedó mejor que el original y creo no sé que quedó mejor que el original que nota bueno muchachos ahora a ver cuáles necesitan bases como estos personajes ese magneto y el otro vivo Wolverine a ver que y por ahí hay más que necesitan basecitas toca ahorita ver que tengo precortado y empezar a organizar esta vena para que quede más fácil ese es el líquido pero no hago publicidad mucho menos a los que no me siguen bueno ya les ya bueno ya para finalizar así quedaron acomodadas las figuritas de Spiderman y X-Men le ponemos luz para que se pueda apreciar un poco más que es lo que estoy queriendo mostrar la importancia de limpiar el polvo es súper clave esto daña la pintura y acá quedó esto listones listos sigue cuarta parte esta está tenaz pero bueno les estaré mostrando y compartiendo un poco de cómo es el aseo acá ok chao 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 Gracias.